Hola amigos de Libra, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy realizamos tu lectura semanal del lunes 22 al domingo 28 de julio del año 2019. Vamos a darle vibración a las cartas, vamos a limpiar las energías con el cuenco, pedir permiso a Dios para entrar en las energías de Libra, conectar con la mayor parte de Libra y recibir los mensajes de nuestros guías espirituales, maestros ascendidos, seres superiores, llenos de luz, llenos de amor para recibir todos los mensajes que puedan plasmarse en esta lectura. Comenzamos contigo Libra, semana del 22 al 28 de julio. Libra. 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 Libra, la mayor parte de los libras, hay una energía que se va a expulsar desde tu vientre hacia afuera, en las mujeres desde el vientre hacia afuera y en los hombres es exactamente me mostraron donde está tu ombligo, desde ahí hacia afuera se va a liberar una energía y es una energía que va a un no quiero más muy grande. Es algo que tienes que expulsar desde lo más adentro hacia afuera porque es algo que lo guardaste y lo sigues guardando y es algo que tiene que salir de tu organismo muy pronto, los guías dan como máximo 21 días que vas a tener que expulsar toda esta energía negativa, es algo que lo vas a tener que hacer para poder desprender ya rápidamente algo tóxico que está muy pegado en tu organismo y está afectando mucho todo lo que es el sistema digestivo, está afectando mucho todo lo que comes, no lo estás procesando de una manera correcta, el estómago siento que a la mayoría de los libras como que se inflama el estómago con poquitas cosas que comas, como que el organismo lo rechaza, piensas de que hay algo malo ahí, pero lo que siento fuertemente es que tienes que liberar una energía que está muy pegada en tu cuerpo algo que es tóxica, pudo haber sido una situación familiar con tu hijo, con tu hija, expareja, con tu pareja, algo que provocó que entrara a tu organismo y se quedó ahí plasmado entre las paredes de los intestinos y eso es lo que tienes que liberar, porque cuando sale tú dices no quiero más, porque es algo que lo has aguantado, lo has tolerado y no has podido cerrar un ciclo, algo repetitivo que has venido por muchos años arrastrando y que todavía no lo puedes cerrar, canalizar y ya parar tienes que cortar una situación de raíz, no seguir aguantando esa situación que ya la vienes viviendo, es como un karma prácticamente y no has podido solucionarlo por muchos años Libra vamos a complementar lo que dijeron nuestros guías espirituales con las cartas, el mensaje 1, 2, 3, 4, 5, 5 cartas, vamos a dejar este corte para Libra y vamos a sacar 5 cartas del tarot 8 zen para ver tu inconsciente y consciente, vamos a ver como está ok, se había dado vuelta esta carta se cayó esa se acaba de dar vuelta otra carta, también la vamos a dejar ok y el consejo del ángel para Libra esta semana del 22 había caído ya una carta del 22 al 28 es el ángel de la entrega para Libra no sé por qué la cámara muestra tan oscuro todo ahí está el ángel de la entrega para ti lo vamos a leer al final de la lectura comenzamos con la lectura de Libra la carta de la justicia y la intensidad estas dos primeras cartas que han salido para Libra estás arrastrando con algo del pasado es algo que todavía no tiene ahora está muy iluminado es algo que no tiene justicia pero es una justicia a través de algo terrenal no tiene que ver con una justicia divina sino que o se va a presentar un juicio que vienes arrastrando una situación muy de antaño muy del pasado o tienes que equilibrar tu mente y tu espiritualidad de una vez por todas por una situación del pasado que te saca de tus casillas que es algo que provoca un enojo que provoca una rabia te transforma a ser muy pasional pero siento que no es de una manera muy positiva porque siento que hay algo del pasado que todavía provoca rabia, desesperación, angustia, enojo, malestar y siento que esa rabia del pasado es lo que te enferma lo que está enfermando tu estómago porque siento que la rabia y el enojo se concentra mucho en la parte estomacal por eso has tenido como muchas molestias o incomodidades con la parte de todo lo que tenga que ver con los intestinos el colon algunos han tenido problemas de vesícula otros han tenido mucho cálculo entonces siento que todo eso está porque todavía no te puedes liberar de una situación del pasado que provoca esta rabia provoca esta ira así es que lo que yo te aconsejo Libra es que puedas equilibrar tu mente y tu espiritualidad para que todo lo que salga de tu boca con respecto a esa situación del pasado que todavía provoca un sentimiento un poco negativo lo puedas transmutar y arreglar y ya despedirte de esa emoción que no te está llevando a ningún buen puerto porque en el fondo lo único que estás generando son malestares físicos esos malestares lamentablemente como dije se están situando mucho en tu estómago por eso tienes que liberarlo tienes que sacarlo y decir ya no más despídete de algo que no pudo ser despídete de algo que no pudiste tener despréndete de eso aléjate de aquel sentimiento no te está llevando a ningún equilibrio entonces muchas veces tú dices estoy haciendo las cosas bien pero si estás reteniendo una emoción o una situación alguna vivencia que tuviste en el pasado lamentablemente eso no está permitiendo el equilibrio que tanto andas buscando tienes que conectar mucho tu mente con el corazón y empezar a despedirte de cosas añejas de cosas que ya no son parte de tu vida o que ya no son para ti son cosas que o emociones que vas a tener que soltar dejar ir todo eso y ya definitivamente empezar una vida nueva dar vuelta a la página las dos siguientes cartas la emperatriz y la carta del creador si no mal recuerdo la semana pasada a las personas de Libra les apareció embarazo ok acá vuelve a hablar de embarazo pero si se fijan está la carta del creador lo que siento fuertemente dos cosas retomando la lectura anterior si no mal recuerdo había salido embarazo lo que siento en primer lugar es que la mujer de Libra que está embarazada o el hombre de Libra que su pareja está embarazada van a tener que conectar mucho con el creador durante el embarazo porque el hijo que llevas en tu vientre o si quedas embarazada en un par de meses más dentro de este año el hijo que va a llegar a tu vientre es un hijo que viene con una por un lado es un don y por otro lado es son personas son niños que tienen que venir a este mundo a evolucionar a la humanidad son niños que van a nacer del vientre de una mujer de Libra o de la mujer del hombre de Libra que vienen con una tarea muy particular entonces tienes que conectar directamente con Dios para que estos niños no se suelten y no pierdan el norte porque vienen ya destinado a algo muy especial ellos ya vienen mira lo que hizo lo guía dicen que estos niños que van a nacer del vientre de la mujer de Libra son niños que traen la maestría traen todo lo que tenga que ver con enseñar ellos van a ser expertos en enseñar van a ser maestros de algo pero desde muy pequeño van a manejar algún tipo de teoría enseñanza o práctica algún tipo de cultura algo que vienen a imponer pero no de mala manera sino que ellos vienen a enseñar vienen a entregar y vienen a enseñar una nueva cultura por eso es importante que ustedes conecten con el creador si estás embarazada y eres Libra o quedas embarazada dentro de este año y has escuchado esta lectura tienes que conectar con el creador porque esa es la fuente y es la fuente que va a estar alimentando dentro de tu vientre vas a estar alimentando a tu bebé es un niño que va a necesitar una crianza especial y lo único que vas a tener que entregar es amor no tienes mucha orden como mamá para con el niño sino que entregarle amor y entender y respetar los tiempos que este niño va a tener niña o niño porque ellos traen como muy claro lo que quieren traen muy destinado vienen con ya una orden desde el otro lado de lo que tienen que hacer y cumplir entonces siento que es muy importante que tu fuente que es el útero esté conectado con la fuente del creador y lo segundo que vi es que todas las personas de Libra que inicien un proyecto un nuevo trabajo un nuevo proyecto de vida está todo conectado con el creador y todo va a ser fructífero pero tienes que tú también activarlo con el creador y que eso se mantenga porque todo lo que empieces a hacer va a ser tierra fértil y va a dar buenos resultados y buena cosecha excelente esas dos cartas me gustó mucho el tres de oro y la carta de la aventura aquí habla netamente de trabajo y de amor siento que los que están tratando de conectar mucho con un equilibrio en la relación de pareja habla de una muy buena carta porque viene una oferta en el sentido de que o tú le propones algo a tu pareja o tu pareja te propone algo que eso va a dar paso a una aventura a arriesgarse a tomar decisiones a vivir una vida totalmente distinta a hacer cosas nuevas cosas que te lleven a vibrar y a conectar con una experiencia totalmente nueva que va a dar vitalidad y energía guía a la relación por otro lado aparece una oferta de trabajo aparece que esa oferta de trabajo lo que va a hacer es conectar con un equilibrio con algo que necesitaba Libra en su vida conectar con el trabajo conectar con el amor y conectar con el dinero dependiendo el área en el cual estés un poco por ejemplo desequilibrado es lo que se viene es la oferta que va a llegar si la oferta que llega o sea si estás desequilibrado por ejemplo lo que es el trabajo es lo que llega si es el dinero es lo que va a llegar a través de una oferta y eso va a dar paso a una aventura ¿qué quiere decir la aventura? que vas a salir de una situación en la cual estaban las cosas un poco oscuras no veían las cosas con mucha claridad pero vas a cumplir tu objetivo y todo lo que sea trabajo lo inicias y lo terminas de una manera muy positiva tus chakras se van a alinear vas a estar con mucha más energía y vitalidad y vas a estar tú mismo colocando a esos nuevos proyectos y a tu vida en general una energía bastante positiva y muy alta se van a transmutar se van a cambiar problemas por la solución cosas negativas se van a transmutar a cosas positivas y así hay una transmutación que se va a ir dando también a este paso de la aventura que tú mismo le vas a permitir en tu vida gracias a un ofrecimiento que hace tu pareja o una oferta laboral va a ser muy positivo el cambio laboral para las personas que estén en transición en ese sentido el 5 de copas y la carta de espacio para las personas de Libra que estén pasando o viviendo un duelo que estén con algún tipo de depresión de angustia de tristeza acá lo que yo veo es que algunos Libra esto es como muy específico no mezcla mucho con lo que acabo de decir siento que esto es pero específicamente para algunos Libra solamente lo que veo es que algunos Libra van a tener que respetar ese duelo el tiempo necesario que tú te tomes lo vas a respetar y vas a hacer que los demás respeten ese duelo la carta del despacio es no acelerar ningún proceso y como el 5 de copas habla de una depresión habla de un duelo habla de una persona que ha perdido un ser querido o que ha perdido algo material muy importante que te ha dejado con una tristeza y una melancolía siento que debes vivir ese duelo vivir pero a la vez ir procesando conscientemente no vivir el duelo de una manera que te hundas cada día más no eso no no te invita a la carta del 5 de copa al contrario es fijarte bien en lo que tienes alrededor lo que tienes que hacer también con tu vida y que la vida continúa eso es lo que me dice lo guía es que te diga que tú tienes una vida que cumplir y que realizar acá en la tierra el familiar que ya partió por el cual estás viviendo este duelo él ya vivió su proceso y hay que respetar también el proceso que él tiene que ir a prender al otro lado recuerda que el espíritu no muere jamás es el cuerpo el que deja de funcionar pero el espíritu es el que se desprende de la cáscara del cuerpo de lo que vemos pero pasan a otro estado a otra vida y ya va a tocar a él le tocó eso que vivir a ti te toca otra vida y si tú estás acá todavía es porque tienes mucho más que vivir mucho más que experimentar y los guías me dicen que te anime a retomar tu vida que no te sientas culpable que por hacer tu vida has dejado de lado el sentimiento por la persona que falleció para nada eso sigue eso lo puedes vivir pero que no te olvides que tú también tienes una vida y al no acelerar el proceso también es como como ya decir no, no tengo nada más que hacer en esta vida ya como cerrar tu vida no, es como imposible porque tienes mucho que hacer tienes dos copas más que están de pie tienes tres botadas como muestra acá la carta tres están caídas y dos están a tu espalda y eso es lo que tienes que ver porque es lo que tienes que vivir desde ahora en adelante es lo que a ti te toca como tarea lo que tienes que vivir experimentar madurar procesar es tu vida la que tienes que terminar y cumplir la persona que ya partió ya hizo su vida ya cumplió ya terminó su tarea pero tú no por eso te animan a que sigas a que no relaciones tu vida que lo que tienes que hacer con desprenderte y olvidarte del ser querido no tiene nada que ver tú lo sigues recordando le sigues guardando ese luto ese respeto ¿cierto? pero tienes que continuar tu vida las dos cartas que llegan es la carta del ermitaño y la carta de la armonía cuidado donde estás buscando los consejos puede que lo estés buscando en una persona depresiva como salió recién o perdón como esta carta perdón me estoy enfocando en el ermitaño si lo estás buscando en una persona que quizás le gusta vivir sola y ve la vida todo en solitario ten cuidado que ahí le estás pidiendo consejo porque si tú le vas a pedir un consejo a una persona que vive como ermitaño esa persona te va a llevar a vivir como él vive te va a aconsejar de esa manera siento que el mejor consejo va a estar dentro de ti una vez que salgas de un proceso ya sea lo que hablamos al principio en estas tres cartas o lo que dije recién de estas dos una vez que se termine ese ciclo vas a encontrar las respuestas en tu interior porque vas a estar conectado con el chakra la glándula pineal que es el tercer ojo y vas a estar conectado con el chakra corazón entonces tu mente y tu corazón o la glándula pineal y el chakra corazón como van a estar conectados van a estar con un lenguaje interno que va a ser muy igualitario o que te va a llevar al equilibrio interno pero eso significa que tú mismo o tú misma perdón es que estoy subiendo un video ya de Aries lo vas a encontrar en tu interior vas a tener la respuesta en ti entonces ten cuidado a quien le estás pidiendo los consejos eso es lo que te puedo decir en estas dos cartas porque hay consejos que le estás pidiendo a personas que te van a arrastrar a la vida que tienen ellos por eso tienes que ver bien si es una vida positiva o una vida negativa porque de lo contrario ese consejo va a ser acorde a lo que está viviendo la persona y si la persona está pasando por un momento depresivo no te va a dar un buen consejo así es que espera a que tu corazón conecte con el chakra perdón con el tercer ojo para que puedas tener un consejo tuyo de una manera equilibrada y ese consejo que tu mismo te vas a dar que tu misma te vas a dar va a ser un consejo que no te vas a hacer daño y no te vas a equivocar el ángel de la entrega te dice llegó el momento de olvidarte de las tonterías y entregarte en cuerpo y alma cuando te entregas a algo o a alguien obtienes lo mejor primero entregarte a ti mismo a ti misma y luego a los demás ok porque si uno está mal también tu le vas a estar generando también consejo o mala vibración a una persona si tu estás mal entonces por eso primero la entrega para ti conecta con el ángel de la entrega olvídate de las tonterías y entrégate en cuerpo y alma y da lo mejor de ti y preocúpate también de tu cuerpo de tu imagen de tu interior de ti eso es muy importante Libra nos vemos la próxima semana espero este video y estos consejos te hayan ayudado y bendiciones para todos